1, 2, 3, 4 Mi padres me dijeron ya no bailes rock and roll Si te vemos con la plaga tu domingo se acabó Ahí viene la plaga, me gusta bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Cuando está rocandoleando, es la reina del lugar Vamos con el linda, pues ya me quiero casar No es que seas muy bonita, pero si sabes cómo Ahí viene la plaga, me gusta bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Cuando está rocandoleando, es la reina del lugar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Cuando está rocandoleando, es la reina del lugar Vamos con el cura, pues ya me quiero casar No es que seas muy bonita, pero si sabes bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Cuando está rocandoleando, es la reina del lugar Cuando está rocandoleando, es la reina del lugar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar